Quiero darle la bienvenida y se lo damos con un aplauso a los chicos de Lian. Buenos días, chicos. Buenos días, muchas gracias. Tenemos aquí a Luis Gerardo y a Sergio que vienen esta mañana a presentarnos algo de lo que ustedes están muy orgullosos y es el video oficial de la canción Tiempo de Ayudar. Platíquenme un poquito. Así estamos muy contentos, la verdad que estamos muy contentos de presentar este video que tiene muchísimo tiempo que estaba cocinando, ¿no? Tuvimos la oportunidad de que el año pasado fuera el tema de la campaña que Mexicali no tenga frío, ¿no? Y hoy volvemos nuevamente con este tema y queremos enviar este mensaje, ¿no? A través de la música, a través de lo que sabemos hacer y es Tiempo de Ayudar, ¿no? El tema se llama Tiempo de Ayudar. Exacto, digo, debemos de siempre querer ayudar todo el año, pero siempre en estas fechas, de cerca de diciembre, es cuando nos sensibilizamos y queremos sensibilizar más a la gente para ayudar al prójimo. Entonces, bueno, el video, ¿dónde lo realizaron? ¿Quién les ayudó a realizarlo? Platíquenme un poquito de esto. Claro, el productor de video se llama Edgar Tamayo, es el cineasta aquí que nos estuvo ayudando y trabajando con nosotros en lo que es la producción del video, sus ideas quedaron plasmadas en esta producción. ¿Dónde fue la locación del video? Fue en un parque, el video es muy sencillo, queremos dar un mensaje, ¿no? Que es Tiempo de Ayudar, hablamos de algo muy natural, ¿no? En ese caso utilizamos a niños y creemos que los niños pueden enseñarnos más a un adulto, ¿no? Y es más claro el mensaje, Tiempo de Ayudar, de compartir, de ser más humanos, más niños, ¿no? Padrísimo, padrísimo, pues yo no sé ustedes, pero yo ya quiero ver cómo quedó este video de la canción Es Tiempo de Ayudar de nuestros amigos de Lían, así que ahí les va este videíto, espero lo disfruten. Llega el tiempo de ayudar y compartir ese calor que aquel hermano y niño no tendrá en esta Navidad Hoy México al unido está Que nuestro sol ilumine su amor Que lo podemos lograr Que el amor Que el corazón Que el corazón Que un grito estén La paz Que vivir Que vivir Que sonreír Y hablar Y compartir compartir, dibujemos la sonrisa en cada niño y que no pase frío, compartamos hoy la dignidad de ser feliz. ¡Ay, está padrísima! ¡Qué padre! No, la canción ya la conocíamos, padrísima la melodía, la letra también y ahora pues con estas imágenes de apoyo visual, pues que también nos llega un poquito más al corazón. Entonces, ¿dónde podemos ver este video? Platícame un poquito de sus redes sociales. Precisamente lo estuvimos anunciando que el día de hoy se lanzaba primeramente aquí en Hola Mexicali, después de este programa ya se va a estar visualizando en nuestras redes sociales y los invitamos a que las visiten como Lian Oficial en Facebook, en Twitter, en Instagram y como Lian Oficial Mexicali en Instagram. Así es que ahí está la invitación para que compartan y envíen este mensaje a toda la gente, ¿no? Que es tiempo de ayudar y hay que aprovechar la temporada, ¿no? Que se acerca y hay que aprovechar esa unión que se hace en estas fechas, ¿no? Tiempo de ayudar es el mensaje de Lian que quiere presentar para todos. Oye, chicos, les he dicho que soy su superfan. Muchas gracias. Soy su superfan, felicidades. ¿Algo más que quieras agregar? Pues nada más quiero agregar, aprovechando ahorita el medio, quiero comentar que mi hermano hoy es su cumpleaños y quiero decirle que te amo. ¡Bravo! ¡Felicidades! Este, quiero comentar ahorita abiertamente, ¿no? Que te amo y me siento muy orgulloso de ser tu hermano, trabajar contigo y de verdad que te deseo todo lo mejor y gracias por estar conmigo y pues muchas felicidades, te amo. ¡Ay, qué bonito! ¡Felicidades! Luis Gerardo, es tu cumpleaños porque no lo sabías dicho, muy calladito. Sí, la verdad que estoy muy contento. ¿Cuántos cumples, eh? Cumplo 27 años. ¡Ay, tan chiquito! Orgullosamente, estoy chico. No, la verdad que me siento muy contento de comenzar el día, ¿no? Trabajando y presentando lo que más amo, lo que más amamos y venimos haciendo desde muy pequeños, ¿no? Hermanos y soñando y seguimos luchando por eso. Muchas gracias. Y este es un super buen regalo que la vida te está dando, la oportunidad de hacer lo que te gusta. ¡Felicidades a los dos! Muchísimas gracias. Ellos son Lian. Ahí vienen a darle la broma. ¡Felicidades! Muchas gracias. ¿Cómo han hecho más? ¿Cuántos años? 27 años. ¡Ay, también pequeñito, chico! Oye, jovencitos, pero con un talento increíble que digo, ¿cómo tan jóvenes? Pero bueno, felicidades. ¡Aprovechen el tiempo! Oigan, de otro lado ya se acomodó, Edgar, porque tiene más información que vale la pena escuchar adelante. Edgar Gallego.